El 15 de julio de 2012 entró en vigor en la Comunidad de Madrid la nueva ley de dinamización de la actividad comercial. Esta ley tiene dos patas fundamentales. La primera es la libertad total de aperturas y de horarios en el comercio y esto lo único que implica es que cada comerciante determinará libremente cuando le conviene abrir su negocio. La segunda pata, que es quizá la más innovadora de las dos, lo que establece es que desaparece el concepto de licencia en la actividad comercial y de oficinas. Esto que significa que a partir de ahora cualquier persona que quiera poner en marcha un negocio simplemente tendrá que ir al ayuntamiento correspondiente, ver la ordenanza de dicho ayuntamiento que le requiere para poder abrir un negocio comercial o una oficina y una vez que él considere que tiene todo lo necesario acudirá al ayuntamiento y presentará una declaración responsable en la que dirá, cumplo con todo lo que usted me requiere, pagará las tasas y presentará el proyecto técnico de edificación correspondiente y automáticamente podrá abrir su negocio o empezar la obra. Para nosotros es una ley absolutamente necesaria y una ley muy, muy positiva. Básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque va a permitir dar un mucho mejor servicio a los ciudadanos. Cada vez había un mayor número de madrileños que estaban demandando el poder comprar fundamentalmente en los domingos y festivos, en fin de semana. Y en segundo lugar, porque va a ser una medida muy positiva para crear empleo.